Es exactamente más o menos lo mismo, lo mismo pero en, ahora sí que hablando religiosamente. Entonces, lo que tenemos en el mero centro, tenemos el símbolo del Vaticano otra vez, en el mero centro, y después tenemos dos perros lanzando fuego por la boca, que nos representan a la orden de los dominicos, que fue la orden que construyó este lugar, la orden que edificó todo este complejo religioso. Y a ambos lados tenemos a San Pedro y San Pablo, que son los dos pilares de la Iglesia Católica, los dos pilares de la Iglesia Católica. Y algo muy, 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 muy importante, tenemos una conchita arriba de cada perro, si se dan cuenta, tenemos una conchita arriba de cada perro, esta conchita nos dice, este lugar se llama, fue dedicado a Santo Domingo, Santiago Apóstol, Santiago Apóstol, que esa conchita se representa, es como representaban a Santiago Apóstol, otro de los apóstoles que anduvo con Jesucristo, y después de la muerte de Jesucristo, todos los apóstoles se regalaron por el mundo para predicar la religión católica. Y como este lugar estuvo dedicado a Santiago Apóstol, es por eso que tenemos una conchita aquí, la conchita es como representa a Santiago Apóstol. Allá en el retablo donde les enseñé, donde está el cuadro que nos muestra las tres órdenes de predicadores, igual está una conchita en frente, que nos indica que este...